y pues bueno amigos antes de comenzar con el vídeo les voy a dejar la página de silent men esta página hace recargas a mitad de precio de cps aquí les paso la imagen de las ofertas y pues bueno también les dejo abajo los links de su grupo de whatsapp y su página de facebook para que lo sigan así que bueno amigos comencemos con el videito que tal amigos yo soy el chaca vamos a comenzar con otro videito suculento se abraza es que se está sensacional maravilloso así que bueno amigos aquí les tenemos unos pases de batalla hechos por la comunidad bastante interesantes muy buenos también tenemos información amigos del costo del pase batalla de la temporada 11 así que bueno este vídeo cada vez se pone más cachondón tenemos más información buena y valiosa amigos así que no te despegues de este vidazo y pues bueno mi chaquita vamos a comenzar con el videito que tal amigos comencemos con los nerfeos y bufeos de la temporada 11 en la pantalla les pasará una imagen donde van a poder ver todo acerca de este tema y bueno parece que van a buscar al striker con un nuevo accesorio y la fennec también así que bueno analicen la imagen para que puedan ver lo nuevo que llegará en la siguiente temporada y así van a poder elegir una mejor arma para sus partidas sin duda que es una buena información para que tomes en cuenta así que vamos a lo siguiente el videito como segundo tema les pasaré dos pasos de batalla filtrados por la comunidad así que comencemos con el primero en donde aparecen los cuatro personajes de batalla como el gorila mil sim otra personaje llamada sliver que ya ha salido en sorteos anteriormente y por último y tan que será el personaje llamado synaptic como armas del pase tenemos varios diseños navideños muy acordes a la temporada una tie 25 etc etc y claro no puede faltar la m2 del nivel 50 del pase batalla que ya se confirmó su diseño así que bueno qué opinan de este pase batalla mis panitas comenten abajo pero bueno vamos a lo siguiente el vídeo en el siguiente pase vemos snoop dogg y bueno este personaje de sorteo ya confirmado tenemos el libero de nuevo mil sim y otra vez a itam en las armas tenemos un m13 una shorty y varias más con diseño navideño y claro el m2 en el nivel 50 el pase batalla la verdad es un buen pase creado por la comunidad pero bueno comenta qué opinas de este pase mi panita así que vamos a lo siguiente el videito como último tema les traigo el costo del pase batalla en esta ocasión el pase batalla seguirá costando lo mismo amigos tan sólo 360 cps en la región de latam en otras regiones costará 560 cps y en la india tan sólo costará 240 cps así que de momento se mantiene el precio y se mantendrá me imagino durante varias temporadas más pero bueno amigos me despido de este vídeo no sin antes decirles que dejen su like suscriban al canal y nos vemos hasta la vista nos vemos yo soy chaquita adiós vamos allá amigos y aquí tenemos los 10 pases sucos de batalla tenemos más cositas vamos a meter 80 cps vamos a meter lotes muchas cositas de la temporada 9 así que bueno sígueme te dejo el link abajo de mi canal de twitch para que me sigas te ganes un pase batalla los pases de batalla se ganan solamente viendo el en vivo acumulando puntos y ya los puedes canjear eres grande break si tú miras en mis ojos no debería ser una sorpresa cuando finalmente llegue a la top number 1 lo que estoy tratando de demostrar que yo solo me meto en una situación donde tengo que elegir entre música y dinero y fans y amigos y espero que todo lo above es en la scantron then life is a test and I study for the class if you want to understand that you better do the math procrastinator rappers thinking they go past gonna find out real soon just how long they're gonna last can't afford to keep it a hundred nowadays cuz if you want the money and need the record place you'll turn into a lady gaga monster for the fame that's why all of a sudden all your music sounds the same but me are keeping me